El Cielo de la Primavera Buenas tardes desde el Real Observatorio de Madrid y bienvenidos a este directo en Facebook Live sobre el cielo de la primavera. Durante los próximos minutos vamos a contaros un poco cómo orientarnos en el cielo y cuáles son algunos de los fenómenos astronómicos más destacados de los próximos meses. Nosotros somos Mario Tafalla y Miguel Queregeta, astrónomos del Observatorio Astronómico Nacional perteneciente al IGN en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y trabajamos aquí junto al Parque del Retiro en el Real Observatorio de Madrid. Esta es una institución con una larga tradición que se remonta al siglo XVIII con la fundación del observatorio en el año 1790. Detrás de nosotros podéis ver una imagen del edificio que Juan de Villanueva construyó para este observatorio a finales del siglo XVIII y que es uno de los mejores ejemplos de arquitectura neoplásica en España y sin duda uno de los edificios más hermosos de Madrid. Pero con la fundación del observatorio en 1790 no solamente se construyó un edificio sino que también se fundó una institución científica vanguardista la cual se formó a un personal, a una serie de astrónomos que fueron a menudo enviados al extranjero para aprender y traer de nuevo esos conocimientos y además se dotó al observatorio de algunos de los instrumentos más punteros de la época. Este es sin duda el caso del gran telescopio que William Herschel construyó para este observatorio a finales del siglo XVIII y que con un tamaño de 8 metros era uno de los más grandes del mundo. William Herschel era conocido como el mejor constructor de telescopios de su época y era además internacionalmente famoso por haber descubierto el planeta Urano en el año 1781 y según sus propias palabras este era el mejor telescopio que él jamás llegó a construir. Por lo tanto podemos decir que se trataba del mejor telescopio del mundo. Por desgracia el telescopio no pudo utilizarse en mucho tiempo ya que acabó de instalarse aquí en este recinto en torno al año 1804 y solamente cuatro años más tarde la invasión napoleónica desencadenó en el contexto de la guerra de independencia el uso de esta zona como un polvorín el recinto en el que ahora mismo nos encontramos y esto acaba con la destrucción del telescopio. Por suerte los astrónomos pudieron guardar el espejo primario que es la pieza más importante de este tipo de telescopios la más delicada y también los planos originales y gracias a estos planos ha sido posible hace unos 10 años hacer una reconstrucción fidedigna de lo que era este magnífico telescopio y que puede hoy en día verse en estas instalaciones. Hoy en día los astrónomos del observatorio ya no realizamos observaciones astronómicas desde esta esquina de Madrid porque la contaminación lumínica nos lo impide pero sí que tenemos acceso a algunos de los telescopios más potentes del mundo. Por ejemplo, el observatorio cuenta con un radiotelescopio de 40 metros de diámetro situado en Lleves, en la provincia de Guadalajara y que es uno de los más grandes de Europa. Mediante este tipo de instrumentos captamos las ondas de radio que nos llegan del espacio y podemos así comprender cuál es la distribución y el movimiento de gas en diferentes objetos astronómicos entre otras muchas cosas. Por ejemplo, Mario es un experto en regiones de formación estelar como la que podéis ver en la izquierda de esta imagen que tenemos detrás y yo mismo me dedico a estudiar galaxias externas como la que podéis ver en la derecha. Y con esto, tras esta pequeña presentación vamos a pasar y a hablar sobre la primavera. Antes que nada, queremos recordaros que si tenéis cualquier pregunta podéis escribirla en el directo de Facebook y al final intentaremos responder la mayor cantidad posible de estas preguntas que nos vaya dispasando. Así que sin más dilación doy paso a Mario que nos va a empezar hablando sobre qué es la primavera y cuándo empieza. ¿Vale? Gracias, Pedro. Aunque tenemos una idea intuitiva de lo que son las estaciones desde el punto de vista astronómico las estaciones están definidas por un punto exacto en la órbita de la Tierra que es el Sol que alcanzamos a lo largo del año por eso cuando hablamos de cuándo empieza la primavera o cualquier estación podemos dar horas y minutos y segundos con una precisión casi exacta porque estamos hablando de un punto especial en la órbita de la Tierra. La primavera es el punto en el que desde la Tierra vemos el Sol cruzar el ecuador celeste que es la proyección del ecuador terrestre sobre el cielo. Cuando eso sucede el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas esa igualdad entre el día y la noche la llamamos el equinoccio el equinoccio de primavera por eso cuando hablamos de la primavera hablamos del principio del equinoccio. La primavera sucede entonces cuando alcanzamos 12 horas en el día eso ya es un aumento muy grande comparado con el principio del invierno cuando teníamos tres horas menos teníamos días en Madrid con una latitud de 40 grados teníamos días de aproximadamente 9 horas. Estamos en un momento en el que el número de horas a lo largo del día está aumentando muy deprisa estamos aumentando ahora a una tasa de aproximadamente dos minutos y medio de horas dos minutos y medio de luz cada día aproximadamente 20 minutos cada semana y a lo largo de todo esta primavera iremos acumulando más horas de luz aproximadamente tres horas para llegar a un máximo en el principio del verano que es el final de la primavera en Madrid será de aproximadamente 15 horas esas 15 horas luego las perderemos otra vez cuando empiece el otoño el día exacto la fecha del principio de la primavera se mueve un poco en el calendario porque nosotros tenemos un calendario que necesita añadir días disiestos cada cuatro años por tantas veces la primavera pues cae en un día o en otro este año ha caído según nos dice el anuario del observatorio donde se ha calculado la primavera comenzó el sábado pasado día 20 de marzo a las 10.37 minutos en ese momento empezamos una estación que va a durar casi 93 días y que terminará el día 21 de junio con el principio del verano la primavera es siempre un momento de vuelta a la vida el principio de la vida y también del hace mejor tiempo por tanto es un buen momento para empezar a mirar el cielo porque las noches aunque son más cortas son más cálidas y por tanto es un momento en el que podemos empezar a aprender que se puede ver en el cielo Miguel nos va a contar que cosas puede ver alguien en el cielo si mira cualquier día por la noche Miguel gracias Mario efectivamente seguramente cuando hablamos de mirar al cielo de astronomía hay una palabra que seguro que os suena a todos vosotros y es la palabra constelación pero que es una constelación en realidad las constelaciones no son más que agrupaciones ficticias de estrellas que están en una misma región del cielo y que a lo largo de la historia diferentes civilizaciones han interpretado como formas y han querido proyectar ahí sus mitos y leyendas las constelaciones que utilizamos hoy en día están oficialmente reconocidas por la Unión Astronómica Internacional un total de 88 constelaciones en todo el cielo y heredan principalmente sus formas de la mitología grecolatina hay que tengamos constelaciones como Andrómeda Perseo u Orión también están las famosas constelaciones del Zodiaco como Tauro Géminis Leo que son aquellas por las cuales pasa el Sol y por las cuales pasan los planetas en su movimiento a lo largo de la eclíptica estas constelaciones tienen un origen babilónico y sin duda una de las constelaciones más famosas del cielo es la Osa Mayor que podéis ver detrás de mí y que es fácil de reconocer por esa forma que tiene como de cazo o carro tomando el segmento superior de ese carro y prolongándolo unas cinco veces podemos llegar así a la estrella polar esto es muy útil porque nos permite además orientarnos ya que si vamos andando en esa dirección si andamos en la dirección que marca la estrella polar estaremos yendo hacia el norte de ahí su gran utilidad esta configuración que podéis ver detrás de mí es aproximadamente la que podréis ver si miráis al cielo un día de primavera por ejemplo hacia finales de abril por la mañana justo antes de salir el sol sin embargo si miráis al cielo por la noche después de ponerse el sol veréis que la Osa Mayor ha girado se encuentra en una posición distinta respecto a la estrella polar en este sentido podríamos decir que la Osa Mayor respecto a la polar es como si fuera una especie de reloj astronómico que va dando vueltas y nos indica la hora aproximada en la que la estamos observando en esta configuración si prolongamos el segundo segmento de la Osa Mayor en la dirección opuesta a la que lo prolongamos para encontrar la polar llegaremos a una estrella que es Régulo que es una estrella muy brillante la más brillante de la constelación de Leo es la marca las patas delanteras del león si seguimos por otro lado el mango por así decirlo del cazo con el cual muchos de nosotros identificamos la Osa Mayor hacia el lado externo llegaremos a una estrella que se llama Arturo que está en la constelación de Botes el bollero y que es una de las estrellas más brillantes del firmamento y de hecho es la estrella más brillante del hemisferio norte celeste finalmente si seguimos prolongando ese arco hacia el exterior llegaremos a otra estrella que probablemente esté más baja en el horizonte que se llama Spica o la espiga en la constelación de Virgo y tanto Spica como Arturo y Régulo son algunas de las estrellas más brillantes de esta zona del cielo y por eso es muy fácil verlas incluso desde las ciudades de ahí que en esta época del año llamemos a este asterismo formado por estrellas de diferentes constelaciones el triángulo de la primavera Régulo Arturo y Spica y si volvemos a mirar el cielo dentro de un año veremos que las constelaciones se encuentran más o prácticamente en la misma posición si observamos exactamente la misma hora del mismo día del año veremos que se encuentran en la misma configuración del cielo lo que no es así es que los planetas se habrán desplazado los planetas se mueven respecto a las constelaciones con el tiempo y ahora vamos a hablar precisamente sobre eso Mario nos va a contar un poco más sobre qué planetas vamos a poder ver en esta primavera como Miguel decía las constelaciones están fijas porque nosotros cada primavera volvemos al mismo sitio de nuestra órbita y por tanto vemos el cielo desde el mismo punto de vista las constelaciones no cambian pero los planetas sí se están moviendo alrededor del Sol cada uno con una velocidad distinta dependiendo de su distancia al Sol por tanto cada primavera vemos unos planetas distintos esta primavera va a estar marcada sobre todo por Marte el planeta rojo es el planeta que vamos a ver al anochecer todas las noches de la primavera nos va a acompañar durante todo este tiempo es un planeta que como todos los planetas poco a poco se va moviendo si nosotros miramos a Marte día tras otro lo que vamos a ver es que tras el fondo de las estrellas Marte se va a ir moviendo lentamente hacia el este de una manera progresiva ahora mismo está cerca de Aldebaran la estrella más brillante de Tauro en lo que llamamos el principio del hexágono de invierno que es una zona de estrellas que ha dominado todo el invierno compuesta por Sirio Capela o el mismo Aldebaran y es una zona que si lo seguimos durante toda la primavera vamos a ver a Marte cruzar algo en diagonal para salir luego por la zona de Géminis con Castor y Polus como las estrellas más brillantes tardará casi tres meses en cubrir esa distancia pero eso nos da una idea de que los planetas son especiales se están moviendo comparado con las estrellas algo que ya descubrieron los clásicos y por eso los planetas siempre se les ha llamado los objetos que se mueven en el cielo Marte es además el planeta específico de esta primavera en parte porque ahora mismo está la sonda Perseverance que acaba de mandarse a Marte hace poco aterrizó allí o amartizó en Marte hace un mes y nos está empezando a mandar unas imágenes espectaculares y probablemente a lo largo de la primavera vamos a tener más imágenes espectaculares nosotros desde aquí vemos Marte a 250 millones de kilómetros pero Perseverance está allí en el sitio y nos está mandando fotos como esta la que nos muestra hasta las piedras que hay en Marte el cielo a la nochecer va a tener solo a Marte durante todos los meses hasta que lleve mayo en mayo se animarán un poco las cosas y empezaremos a ver más planetas a la nochecer veremos hacia el oeste cerca del Sol veremos a Mercurio que es siempre muy fugaz y es difícil de ver pero este año en mayo hará su aparición durante un par de semanas y lo podemos ver mejor que otras veces a lo largo del año también aparecerá Venus pero desgraciadamente va a estar muy bajo por lo cual va a ser bastante más difícil de ver pero esos son los tres planetas que podremos ver a final de la primavera cuando miremos al cielo a la nochecer si miramos si queremos ver más planetas vamos a tenernos que esperar más salen más tarde en la noche salen casi al amanecer cuando unas pocas horas antes del Sol a esas horas salen primero Saturno y luego Júpiter lo están haciendo ya y de nuevo lo seguirán haciendo durante todo la primavera están uno detrás del otro Saturno va por delante y Júpiter va por detrás a lo largo de la primavera los veremos cada vez más y más altos y nos van a dominar el cielo de madrugada para que madruga antes de que salga el Sol va a poder ver esos planetas todos los días mirando hacia el este además de los planetas y las constelaciones hay más objetos en el cielo que podemos ver esta primavera y uno de ellos son las estrellas fugaces que nos lo va a contar Miguel ¿bien? pues las estrellas fugaces o técnicamente meteoros son unos fenómenos muy vistosos que además son muy fáciles de ver porque para observarlos no hace falta ningún tipo de telescopio ni prismáticos lo único que hace falta es buscar un cielo lo más oscuro posible y relajarnos mirar y esperar a que aparezca en principio es posible ver estrellas fugaces cualquier noche del año ya que se pueden producir en cualquier momento pero sí que es verdad que existen épocas del año en las cuales se concentra un mayor número de estrellas fugaces y esto es lo que conocemos como lluvias de meteoros o comúnmente llamadas lluvias de estrellas la más famosa de todo el año es sin duda la lluvia de las Perseidas que tiene lugar en agosto y que también se conoce como las lágrimas de San Lorenzo pero en primavera también tenemos dos lluvias importantes como son la lluvia de las Líridas y la lluvia de las Eta acuarias de las cuales ahora comentaremos algún detalle más pero antes que nada podemos preguntarnos ¿qué son las estrellas fugaces? las estrellas fugaces no son más que partículas que entran en la atmósfera como sabemos la Tierra da vueltas alrededor del Sol y en su movimiento a veces se encuentra con pequeñas partículas pueden ser del tamaño de un grano de arena solamente que al entrar en la atmósfera a muy alta velocidad se desintegran se queman se calcinan y como resultado de ese proceso detrás dejan un surco luminoso que es lo que vemos y lo que reconocemos como una estrella fugaz existen zonas de la órbita de la Tierra alrededor del Sol que están pobladas por un mayor número de partículas y por eso existen épocas del año en las cuales hay una mayor concentración de estrellas fugaces esto puede ocurrir por ejemplo porque esa zona ha sido atravesada por la órbita de un cometa que tras de sí ha ido dejando un surco de pequeñas partículas con las cuales periódicamente se encuentra la Tierra cada vez que pasa por esa zona de la órbita como estos dos puntos que indicamos en esta ilustración y de hecho las dos lluvias que vamos a comentar a continuación tienen su origen en los restos de sendos cometas la primera la lluvia de las Líridas tiene su origen en el cometa Thatcher y la lluvia de las Eta Acuáridas viene del famoso cometa Halley la lluvia de las Líridas este año alcanza su máximo la noche del 21 al 22 de abril aunque es posible ver Líridas unos pocos días antes o unos pocos días después del máximo en concreto las Líridas parecen venir todas ellas de un punto situado junto a la estrella Vega de la Lira una estrella muy brillante y fácil de localizar que es lo que conocemos como el radiante aun y todo las estrellas fugaces pueden recorrer amplias regiones del cielo por lo tanto es posible verlas también lejos de esta constelación en todo caso la recomendación es intentar mirar hacia esta zona del cielo en este caso preferiblemente la segunda mitad de la noche ya que la luna se encontrará en fase de cuarto creciente y por lo tanto su luminosidad hará más difícil observar las estrellas fugaces en la primera mitad de la noche la otra lluvia que queremos destacar en esta estación es la lluvia de las Eta Aquarias su nombre al igual que las Líridas venían porque el radiante se encuentra en la constelación de la Lira en este caso el radiante se encuentra en la constelación del Acuario en concreto la estrella Eta Aquari de ahí que se llamen Eta Aquarias en este caso el máximo de actividad se espera para la noche del 5 al 6 de mayo aunque esta lluvia tiene una ventana de tiempo bastante más amplia es posible observar estrellas fugaces de la lluvia de las Eta Aquarias desde aproximadamente el 19 de abril hasta casi finales de mayo durante más de un mes en este caso la luna estará en fase menguante lo cual facilita su observación pueden observarse durante una mayor parte de la noche pero es importante recalcar que las Eta Aquarias son más difíciles de observar desde el hemisferio norte por lo tanto desde el territorio español el mejor lugar para observarlas va a ser las Islas Canarias nuestros compañeros de Canarias van a tener suerte en ese sentido y van a poder disfrutar este año de las Eta Aquarias de forma general recomendaciones generales para observar las estrellas fugaces es siempre evitar en la medida de lo posible la contaminación lumínica la luz de las ciudades siempre dificulta observar este tipo de fenómenos y por eso siempre es recomendable ir al campo o al menos buscar una zona como un parque por ejemplo en el que no tengamos en las ciudades tanta contaminación lumínica son fenómenos aleatorios por lo tanto es posible que uno esté mirando durante varios minutos y no vea ninguna y que después en unos pocos segundos vea varias seguidas es cuestión de tener paciencia relajarse y disfrutar del cielo así que con esto acabaríamos de hablar de las estrellas fugaces que os recomendamos que no os perdáis y hay otros fenómenos muy espectaculares como son los eclipses de los cuales ahora nos va a hablar Mario si los eclipses son los los otros fenómenos de los que vamos a hablar y que se pueden ver en primavera los eclipses necesitan un alineamiento casi perfecto entre el sol la tierra y la luna y por eso solamente puede suceder en dos épocas del año cuando eso sucede normalmente aparecen eclipses en parejas eclipses de sol y de luna en parejas y eso es lo que nos va a suceder durante la primavera de este año vamos a tener una pareja de eclipses uno de luna y otro de sol que son muy interesantes aunque no todos visibles el primer eclipse que vamos a tener es un eclipse de luna un eclipse total de luna que sucederá el 26 de mayo y en ese caso será la tierra la que se interponga entre el sol y la luna y la sombra de la tierra ocultará la luna y la volverá bastante roja desgraciadamente este eclipse no se va a ver desde España la visibilidad está centrada sobre el océano pacífico con lo cual solamente se va a poder ver desde algunas zonas de América y de Asia normalmente los eclipses se ven en zonas muy amplias del planeta pero desgraciadamente esta vez no nos toca sí que vamos a tener un poquito más de suerte con el eclipse de sol el eclipse que sigue a este de luna cuando la luna haya recorrido media órbita la luna se pondrá justo entre nosotros y el sol y cubrirá el sol durante unos breves instantes produciendo un eclipse anular es anular porque la luna estará un poquito más lejos de lo habitual y por tanto no llegará a cubrir todo el disco solar será anular en una zona muy pequeña nosotros lo veremos como parcial luego lo comentaré un momento lo veremos como parcial fuera de esa banda anular la banda anular esta es muy pequeña y cruza el círculo polar empieza en Canadá pasa por el polo norte y termina en China fuera de esa banda se puede ver como un eclipse parcial y desgraciadamente la magnitud del eclipse va a disminuir a medida que nos acercamos al sur nosotros estamos muy al sur de este eclipse y por tanto lo vamos a ver solo como parcial y de hecho va a haber diferencias entre las distintas zonas de la península ibérica cuanto más al noroeste lo veremos con mayor magnitud es decir con mayor cubrimiento del sol la zona mejor para verlo será Galicia que tendrá un cubrimiento una magnitud de aproximadamente 0,2 en Madrid tendremos aproximadamente 0,1 y ya en el sur en la zona de Andalucía por ejemplo será menor que 0,1 es decir el sol va a cubrir solamente una pequeña fracción del kilómetro perdón la luna va a cubrir una pequeña fracción del kilómetro solar siempre que haya eclipses tenemos que recordar que mirar al sol es peligroso el eclipse no es nada especial el único problema con los eclipses es que es quizá el único momento en el que a la gente se le puede ocurrir mirar fijamente incluso con prismáticos o telescopios hacia el sol que es muy brillante y puede dañar la vista por eso siempre hay que recordar que a un eclipse hay que ir bien equipado hay que observarlo o con una protección adecuada o proyectando que es la manera más sencilla la imagen del sol sobre por ejemplo una pantalla con una cartulina o incluso se puede aprovechar los pequeños agujeros que dejan las hojas de los árboles que proyectan la sombra y producen pequeñas imágenes del sol sobre el suelo y es una de las maneras más espectaculares de observar los eclipses si no si tenemos unas gafas de protección auténticamente certificadas para observar eclipses las podemos usar es importante recordar que no debemos usar cosas como radiografías cds o cosas trucos caseros que pueden parecer que están ocultando la mayor parte de la luz solar pero pueden estar dejando pasar la parte más peligrosa que es la calle ultravioleta de cualquier forma no hay que meter miedo lo importante en el eclipse es que es algo verdaderamente fascinante algo que ocurre pocas veces tenemos que aprovechar aunque sea un eclipse pequeño pero tenemos que aprovechar el 10 de junio probablemente haga buen tiempo en casi toda España así que os animamos a que de alguna manera os preparéis y estéis listos para observar ese eclipse que sucederá dependiendo de la localidad y eso lo pondremos en nuestros medios entre las 11 y media de la mañana y las 12 dependiendo de tu localidad ese va a ser el mejor momento para mirar el eclipse y eso es todo por nuestra parte os agradecemos mucho la atención sabemos que nos habéis estado preparando preguntas porque vemos que nos las están preparando para preguntaros y nosotros si podemos vamos a responder todo lo que sepamos y si no pues lo buscaremos y os contactaremos voy a poner la mascarilla para estar seguro creo que eso da igual si nos ha ido la no sé si podemos pasar ya con las preguntas si no mientras tanto os podemos explicar muchas veces recibimos muchas consultas sobre cómo encontrar las constelaciones cómo encontrar en el cielo dónde está un cierto planeta dónde está hacia dónde mirar en definitiva para esto hay muchos métodos el método más tradicional probablemente es esto un planisferio celeste que es básicamente un disco con las estrellas observables de ese lugar y un segundo disco de plástico que gira con el cual podemos elegir la fecha y la hora a la que queremos observar y de esta manera ver qué constelaciones podemos ver hacia el norte hacia el sur hacia el este o hacia el oeste y así orientarnos en el cielo para los que no tengáis un planisferio o prefiráis métodos un poco más modernos hoy en día existen una infinidad de aplicaciones para móviles seguramente conozcáis ya alguna de ellas también para ordenador la mayoría de estas son gratuitas por ejemplo el programa Estelarium es muy recomendable y por supuesto está la información que os proporcionamos en redes sociales desde el Real Observatorio de Madrid cada viernes creamos un post con las imágenes de lo que podéis ver en el cielo durante la semana siguiente al amanecer y al anochecer y con estas imágenes por lo que nos contáis resulta muy fácil orientarse así que os animamos a que nos sigáis el IGN también comparte estas publicaciones o sea que ya sea directamente a través del observatorio o a través del IGN podéis manteneros informados así vale pues os voy a hacer algunas preguntas que nos pasan los usuarios nos dice Cristian hablando de este cambio de horas de luz ¿le veis sentido al cambio de hora entre verano e invierno? ¿sería mejor dejar una hora fija establecida? es una pregunta polémica claramente polémica depende mucho de lo que quiera uno desde el punto de vista de disfrutar de una tarde más larga o no pero está claro que el cambio hay gente que lo sufre y de hecho ahora hay un movimiento dentro de Europa de cancelar ese cambio tendríamos que decidir si vamos a vivir con el horario de invierno de primavera de hecho este año debería haber sido el último año que lo cambiamos pero como todas las cosas en Europa además del Brexit y el virus pues se ha complicado por lo cual la decisión está un poco en el aire pero es muy posible que dentro de unos años dejemos de cambiar la hora y la cuestión es si estamos en un horario de verano o de invierno eso digamos que yo personalmente soy partida de invierno vale y nos pregunta Ana también hola ¿por qué el cambio de estación no ocurre el mismo día a la misma hora todos los años? pues como lo he comentado antes en parte es porque tenemos este calendario en el que usamos un número de días el año no tiene un número entero de días siempre sobra un cuarto y de vez en cuando lo añadimos por lo cual el calendario va un poco como a trompicones en el que cada año perdemos un cuarto y cada cuatro años lo añadimos por eso la fecha aunque desde el punto de vista astronómico sucede en el mismo punto de la órbita no coincide con la misma fecha del calendario pero la culpa es del calendario no de las transestaciones vale y nos pregunta Cristian ¿pueden existir nuevas épocas de lluvias de estrellas dependiendo de si pasa un nuevo meteorito por la órbita de la Tierra? bueno sin duda igual que el cometa Halley ha dejado detrás este surco de partículas con el cual nos encontramos periódicamente si el cometa Halley vuelve a pasar y coincide en la órbita con el plano en el cual en el cual orbita la Tierra pues es posible que aparezca una nueva lluvia de estrellas periódica una nueva lluvia de meteoros en una época nueva del año así sí que es posible y también nos pregunta Cristian si nos puede recordar las fechas de las lluvias de estrellas en primavera sí la lluvia de bueno podemos ponerlo de hecho para que lo vea así queda más así queda más claro la primera de ellas es la lluvia de las líridas perdón que es esta de aquí como bien se indica la noche del máximo es la noche del 21 al 22 de abril aun y todo es posible ver las líridas unos 3 o 4 días antes y 2 o 3 días después del máximo y por otro lado la lluvia de las etacuáridas es esta otra ponemos la imagen para recordarlo y el máximo sería la noche del 5 al 6 de mayo en el caso de las etacuáridas la ventana es mucho mayor es posible ver alguna estrella de las etacuáridas desde el 19 de abril hasta más o menos el 27 o 28 de mayo durante más de un mes lógicamente la actividad va aumentando por lo tanto cuando estemos cerca de los días 5 o 6 de mayo es más probable que veamos estas estas lluvias estas estrellas fugaces pero los días que rodean la noche del 5 al 6 de mayo son los mejores para observarlas y como tú decías además siempre hay estrellas fugaces viniendo de sitios distintos el sistema solar está lleno de pequeñas partículas y a medida que nos movemos va chocando contra la tierra por lo cual cualquier día cualquier hora por la noche por supuesto puede ser bueno para ver a una estrella fugaz vale pues por aquí también nos dan las gracias por esta información y nos comentan que es muy interesante y que espero que hagáis una sesión similar cuando empiece el verano así que ya tenemos una propuesta si hay interés por supuesto sabes que sí y nos comenta Carmen también si podemos repetir que aplicación móvil les había para visualizarlas hay una infinidad de aplicaciones móviles hay vallas de Google hay algunas privadas para las cuales hay que pagar pero vamos nosotros recomendamos por ejemplo Stellarium que es la que utilizamos para realizar los mapas que utilizamos en nuestras imágenes pero al fin y al cabo es una cuestión de preferencia personal prácticamente todas son correctas nos van a indicar por supuesto correctamente donde tenemos que mirar para ver una cierta constelación un cierto planeta y ya es cuestión personal más bien de probar para ver cuál nos resulta más cómoda cuál nos resulta más intuitiva de hecho algunas simplemente coges el móvil apuntas y ya te dicen lo que estás viendo o sea es espectacular para que está empezando a aprender cualquiera le va a valer porque te va a decir exactamente lo que estás viendo y a partir de ahí ya puedes hacer un recogido por todo el cielo vale pues ahora mismo no tenemos más preguntas así que hay algún algún usuario que nos nos comenta también sobre la hora es un tema siempre complicado y que digamos que tiene sus partidarios y esos detractores claramente han ganado los detractores en Europa y la decisión es quitarlo la cuestión es que no es tan fácil quitarlo como parece porque las las compañías aéreas hay gente que trabaja con años de antelación con horarios muy específicos y uno no puede decidir de la noche a la mañana que va a cambiar las cosas pero cuando se pueda probablemente se deje de hacer vale nos comenta Cristian pues muchísimas gracias por este vídeo un saludo y felicidades un gran trabajo muchas gracias no sé si alguien se anima a realizar alguna pregunta más o lo dejamos ya aquí si no hay más preguntas pues pues finalizamos muchas gracias a todos por conectaros y esperamos hacer otro otro directo pronto muchas gracias a todos gracias hasta la próxima adiós